Miren qué lindo, miren esa montaña, esa caída de agua alimenta al Río Blanco en un anfiteatro espectacular. A ver, vamos tirando un piquito desde el Río. Es lindo, venga a la horna pereza. Ven, la fe es como en el Río. ¡Ya, chicos! ¡Miren cómo está el autódromo! Estamos felices, un día de sol en la Patagonia, en el capítulo anterior estuvimos en Tahuatahua, lindo Tahuatahua, un parque que nos sorprendió por cielo, mar y tierra. Y ahora vamos a Ornopiden, seguimos en dirección sur. Lo que queremos hacer es recorrer la mayor cantidad de lugares de nuestra Patagonia en un sentido de norte a sur. ¿Qué queremos mostrar en el capítulo de hoy? Queremos mostrar una ciudad maravillosa, que sin lugar a duda nos va a sorprender. Una ciudad de termas, una ciudad de trekking, una ciudad de caídas de agua, una ciudad de ríos limpios, de agua limpia, una ciudad sin basura, una ciudad de gente feliz. ¿Saben cómo se llama? Ornopiden. Mi espíritu, mi corazón, está muy contento de mostrar este lugar. Les digo por qué. Porque Ornopiden es conocido por ser una ciudad de paso. Y queremos desmantelar esa arquitectura, ese discurso, y mostrarles cuatro o cinco días de un auténtico recorrido por una ciudad que sin lugar a dudas nos va a cautivar. Tenemos un muy lindo capítulo por delante. Así es que, sin más rodeos, aquí comienza la ruta de la Patagonia en Ornopiden, Patagonia, Chile. ¡Va! Desde el embarcadero Punta Canelo, retomamos el trayecto por la ruta B69, para conectar con la ruta 7, 105 kilómetros en dirección hasta Ornopiden, la capital comunal de Walaigüe, perteneciente a la provincia de Palena. Esta comuna, de algo más de 3.500 habitantes, es considerada la puerta norte de la carretera australia. Ustedes no se imaginan la importancia de poner una letra así. Les digo por qué. La gente se saca fotos y las sube a sus redes sociales. Y si yo subo esta foto, y mi siguiente foto es en un rafting, y mi siguiente foto es en un trekking, y mi siguiente foto es una caída de agua, la gente va a linkear este nombre con un rafting, con una caída de agua, con unas termas. ¿Se fijan o no? O sea, esto es súper importante. ¿Cómo está usted? Hola. ¿Cómo les va? ¿En qué andan? Lo mismo, vacaciones, disfrutando. Estamos atracinando, disfrutando, aprovechando los paisajes que son tan ricos, naturales. Lindo, ¿no es cierto? No, maravilloso. ¿Cómo les va? ¿De dónde vienen? ¿Para dónde van? Digamos, tres días. Vamos a la cascada del río Blanco, al lago Pinti Concha, y al lago Cabrera. El lago Cabrera me han dicho que es súper lindo, ¿no? Sí, bonito también. Oiga, ¿y allá pues, ¿de dónde están, chiquillos? De Concepción. ¿Y por qué lejeron no me opinen? Porque tenía varias cosas que están como cerca del pueblo, entonces se puede recorrer durante el día y volver al pueblo. Tiene buena, todo cercanito, ¿no es cierto? La actividad. El parque, el volcán. Queda todo ser genito. Sí, así que, ¿bien? Ya pues, chiquillos, que el Dios me los proteja, me los acompañe. Hacemos frío de fotos, perdón, lo dejé esperando. Que salga Ornopirén. Ah, ¿sale el Ornopirén? Vamos, pues ya, vamos, pues ya. Vamos, vamos. ¿Se fijan? ¿Cuál es su nombre? Daniel. ¿Se fijan Daniel lo que dijo? Dijo que salga Ornopirén. ¿Se acuerdan cuando estamos hablando de la importancia turística de poner los nombres de los lugares? Aquí lo vieron ustedes en primera persona, porque salga Ornopirén, ¿no es cierto? Ornopirén toma su nombre del mapudungún que significa horno de nieve, en alusión a su majestuoso volcán homónimo. Sus primeros exploradores fueron los chonos y huilliches, pueblos canoeros que surcaban los fiordos de la zona, dedicándose a la caza, recolección de frutos y hongos en estos densos bosques verdes. ¿Su nombre? Luis. Don Luis. Lo veo ahí, escobión en mano, ¿no? Sí, pues aquí estamos. Manteniendo todo como Dios manda, ¿no? Sí, está todo acá. Yo nací en cuatro años de Santiago. ¿Cómo es ese cambio de Santiago para acá? O sea, allá en Santiago yo tenía que salir a las cinco de la mañana, salía a las seis de la tarde de la pega y llegaba ya a las once de la noche todos los días. Y acá en cambio no, porque salía a las siete de la mañana de tu casa y llegaba aquí a tu trabajo. No hay delincuencia. Gente buena, ¿no? Sí. Acá todos te saludan. Yo me vine por mi hijo, porque mi hijo se vino primero. Ya, y él lo trajo a nuestro viejo, vente para acá. ¿Y? Me gustó. Bueno, sabida. Oiga, felicitaciones por su trabajo. Sí, que gusto que yo les veo todos sus reportajes. Nah, ¿verdad? Sí. Ya, y ahí nos vemos. Le vaya bien. Ya, igual. Ya, nos subimos al suelo y seguimos nuestro recorrido por Ornopiren. Vamos. Nuestro lugar de descanso se encuentra a tan solo cinco minutos del pueblo de Ornopiren. Para llegar nos dirigimos hacia el norte durante casi dos kilómetros por la ruta siete, hasta llegar a las acogedoras cabañas Terranova, donde seremos recibidos por su dueña, Kenita. Ornopiren, es donde vamos a pasar el resto de nuestros días. Bacano, ¿no? Estamos felices. ¿Saben cuánto esfuerzo hay atrás de estas tres cabañas? Preguntámosle al dueño, a la Kenita. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Qué linda anda. Muchas gracias. ¿Cómo está? Un gusto. Igualmente, ¿cómo está? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Oiga, qué lindo lugar. Nosotros partimos el año 2019 con nuestra primera cabaña. ¿Una cabaña primera? Claro. ¿La de allá? La primera, sí. ¿Y allá? Fruto de mucho esfuerzo, de muchos años. Revolviendo de a poquito. Ya lo que nos dio una, fuimos construyendo la otra y así vamos avanzando. Ya, pues vamos a ver las cabañitas. Y vamos. Con parrillita. Ay, sí. ¿La parrillita alguien la ocupó anoche? Sí, la ocupada dos horas. Alguien que estuvo celebrando. Linda cabaña. Linda cabaña. Bueno, están equipadas para cinco personas cada una. ¿Ya? Tienen todo lo necesario para poder cocinar, pernortar, tienen sus camitas, ducha agua caliente, televisión por antena. Uy, qué rico el agua. ¿Algún día, Quinita, había venido un programa de televisión para acá? Han venido. Han venido a grabar, a hacer otras tomas, qué sé yo, en otros lados. ¿Ya? Cabañas, no. ¿Y ahí tiene aire acondicionado? Está con aire acondicionado, sí. Y la otra tiene bosca, ¿no es cierto? La otra tiene bosca y la primera también tiene bosca. A ver. Vamos a ver las piecitas. Permisito, ¿puedo? Sí. Miren, qué lindo. Esto es una cabaña para cinco personas. ¿Un matrimonio? Niño, la litera, puede venir algún adulto mayor, ¿cierto? Solito, se queda en la camisa acá. O sea, el matrimonio, la abuela y los nietos. Claro. Miren, qué lindo. Oh, ¿me puedo achar? Sí. Qué río. ¿Generalmente la reservan que ni tan con anticipación o son viajeros que vienen del camino? Generalmente son viajeros del camino porque como también somos poco conocidos, entonces hace muy poco empezamos con las redes sociales y ahí como que han empezado los llamados y ha sido un poco más frecuente. Pero generalmente es como al paso. Al paso. Sí. Claro, eso es lo que nosotros queremos cambiar. Para serles sinceros, yo he estado aquí muchas veces y para mí, inclusive yo nunca me he quedado más de dos días en el Nopiren. Es que ese concepto que tienes, o que tenías, lo tiene mucha gente. Porque acá no se muestran los atractivos que hay, o muy poco. ¿Cuáles son los atractivos de el Nopiren? Acá en el Nopiren tenemos muchas termas. Termas de pichicolo, las termas de porcelana que son naturales, entorno natural. Tenemos las termas de Yancahue, ¿cierto? Las de Cahuelmo. ¿Le puede decir un dato para la gente que está en la casa? Samuel del Sol, que es dueño de las termas del Sol. ¿La ubica usted? Sí. ¿Ya? Y yo le pregunté a Samuel, ¿cuáles son las termas, las mejores termas de Chile? Y me dijo, vírgenes, sin duda, las termas de porcelana. ¿Puede ser? Termas de porcelana, son naturales. ¿Son calentitas? Calentitas. La gracia es que al lado hay un río. ¿De abuela? Al lado. Ah, ¿y pudiste...? Podí meterte a la terma hasta un rato y después te podés meter al río. Qué bueno. Sí. Y todo el entorno es natural, no hay nada intervenido. Nunca ha hecho nada en Orno Piren. Y ese es el espíritu del programa. Eso es lo que queremos hacer. Orno Piren tiene muchas cascadas también para visitar. ¿Para que se queden...? ¿Cuántos días uno, usted creo? ¿Dos, tres días? Yo creo que no, con cinco. ¿Cinco días? Sí. Ah, alto. Porque también lo que no se nombra es la ruta costera, que es preciosa. Hay una playa preciosa, como dos kilómetros de arena. ¿Linda? Linda. Ya, pues. No sé si quiere pasar algún otro aviso. Este mismo agarciero de las cabañas. Invitarlos a que nos conozcan. Somos un emprendimiento nuevo, somos pequeñitos. Van a ser atendidos por sus propios dueños, ¿ya? Y acá le vamos a otorgar todos los datos que usted requiera para sus vacaciones y para tener un buen paseo de verano o de invierno, porque igual atendemos todo el año. Ya, pues. Bueno, me despido. Nosotros vamos a... Ahora vamos a mostrar justamente todos los grandes atractivos. Así que nos vamos a... Ya, pues, Claudito. Un placer. Nos vamos a quedar acá un par de días, pero... Antes de dejar de toda la cochinada y desordenar sus caballas con los bolsos y toda la pechinada que andamos trayendo, queríamos mostrarla aquí en limpiecita. Así que... Ya, pues. Gracias por recibirnos. Oh, encantado a nosotros. Gracias por mostrarnos y por hacernos visibles ante el país. Nah, ya pues. Nosotros vamos a descubrir Ornopirén y nos estaremos viendo todos estos días. Todo el éxito, vos. Nos seguimos viendo. Muchas gracias. Ya, nosotros vamos a ponernos las zapatillas, subirnos ahora a los autos para ir a descubrir los atractivos de Ornopirén, donde en la Ruta de la Patagonia, nuestra guía turística de Chile. ¡Va! La patagonia y Chile, la patagonia y Chile, la patagonia y Chile. ¡Ayuda desde el lugar de los azales! Yo, en la patagonia y Chile, la patagonia hacia el lugar de las aguas y Chile. Hay que hacer un gran rafting. Hay una gran rafting. Hay mucha 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 gente que hay aquí. Y tú simplemente vas a venir y todo el lugar de las aguas, todo es perfecto. Esto es un gran rafa. Esto es un gran rafa. Y esto es un buen rafa. ¡Te gustaría llegar! Para regresar al Parque Nacional Ornopiren debes tomar dirección hacia el sector Chaquegua Alto. En nuestro caso iniciamos nuestro trayecto desde las cabañas Terranova, una distancia de 8 kilómetros por la ruta 7. Después iniciamos un desvío por la ruta V885, recorriendo un poco más de 4 kilómetros hasta llegar a la primera caseta del acceso del parque. Estamos en Ornopiren y estamos felices, ¿por qué? Porque hoy día es un día de parques nacionales. Y vamos a conocer justamente el Parque Nacional Homónimo, es decir, el Parque Nacional Ornopiren. Tiene poco más de 48.200 hectáreas y tiene una cascada, tiene caídas de agua, tiene río. Vamos a ir con una guía, con la Javi, así que nada, estamos felices, nos vamos a encontrar con ella allá. Y vamos a dar inicio a una aventura linda por Ornopiren. Sin más rodeos, vamos a conocer hoy el Parque Nacional Ornopiren, donde en la ruta de la Patagonia, nuestra guía turística de Chile. ¡Vamos! Ya entramos y hay que pasar por un pequeño predio privado, lo que a mi juicio no está bien, porque te cobran una entradita de 2.500 pesos. El Parque Nacional Torres del Paine, por ejemplo, pasa, pero tienen un callejón que te permite el libre acceso dentro del Parque Nacional. Y acá eso no pasa. Para que tengan contemplado 2.500, 3.000 pesos por persona, ¿no es cierto? Para poder ahorrarse una hora de caminata, si ese portón está cerrado, tienen que dejar el auto afuera o, o derechamente, no pueden entrar al Parque Nacional. Entonces, a lo menos un tema para discutir. ¡Vamos! A ver, dicho, venga para acá. Les presento a Vicente, él es guía de Masai Travel y productor del programa. Vicente, ¿qué opinas de lo que acaba de pasar, de lo que acabamos de ver? Si CONAF administra el Parque Nacional, ellos tienen el derecho de poder cobrar una entrada. Por supuesto. Porque ellos... ¿Los tienen que cuidar? Tienen que preservar el lugar. Por supuesto. El caballero nos cobró una entrada. ¿Cuánto nos cobró? 2.500 pesos por persona. Ya. Yo no veo baños, no veo un estacionamiento decente. Te ya van a ver el ingreso que tiene el sendero. Es peligroso para una... A cualquier tipo de persona. Para una niñita, para un abuelito. ¿Sabes qué cruzaron el alambre de púa? Estoy viendo. Con candado. ¿Basulero? Tampoco. Tampoco. Oye, bueno, lo que decía Vicente. Fundo privado, candado puesto. Aunque ustedes no lo crean, esta es la entrada al Parque Nacional. Mira, mire, o sea, yo no quiero sonar pesimista, no somos tiradores para abajo, no somos un programa de denuncia periodística, pero no, alambre de púa, esta entradita, no. Bueno, esas son las cosas que quizás tienen que ir cambiando en Ornopirenfo. Javi, tiene sentido, ¿no? Javi, preséntese usted mismo a la cámara. Usted es la hija de la Kenita, ¿no es cierto? Sí. Ya, usted estudió turismo. ¿Siempre ha habido que pagarle a una persona? Siempre. ¿Para entrar al Parque Nacional? Sí. Y esa plata no es para la CONAF, esa plata entra para el bolsillo del... Exactamente. ¿Qué pena usted eso como estudiante de turismo? O sea, egresada de turismo, perdón. Mal, porque estamos entrando a una parte del Parque Nacional. No debería. Debería de haber un corredor, ¿cierto? Exacto. Te llego con este caminete. Gracias. Oye, no, pues esto no, pues. Esta no es la entrada del Parque Nacional que queremos ver en Ornopirenfo. Nadie, ni la gente que viene acá, ni los turistas que vienen a pasarlo bien. Dicho eso, ¿vamos? Vamos los bonitos, vámonos a valerse, vamos a la cascada y vamos a tirarnos un piquero de agua, ¿no? Llegamos 26 minutos, pero en verdad de caminata llevamos 2 minutos, 3 minutos. Lo que queremos hacer básicamente es caminar 60 minutos a paso firme, pero relajado, disfrutando el... Miren dónde estamos. Lindo, una arboleada perfecta. Así es que vamos a caminar 60 minutos a ver hasta dónde llegamos para ojalá poder mostrarle a ustedes el destino final. Que es la cascada, ahora yo me quiero tirar. ¿Uno se puede tirar en la cascada, Javi, en el pozón? Sí, pero es muy fría el agua. ¿Muy fría? Ya, bueno, habrá que ver ahí si metemos las patitas o nos tiramos un piquero. Y si usted mete la patita, ¿qué hace un piquero? Mete las patitas. ¿Las patitas? Sí. Va. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Con mi tarjetita ahí, pues se anima a una información. ¿Cómo les va? Bien, gracias. ¿Todo bien? ¿Qué andan? ¿Para dónde van? Vamos al río. ¿Al río? Sí. ¿O van a hacer rafting? Sí. Sí. Ahí atrás está Félix. Ah, perfecto. Sí. ¿Y ustedes son turistas o...? Sí. Ya, porque les vaya bien, que tengan grau. Gracias. Gracias. Nos vemos más allá. Oye, ¿no nos podemos ir colgadito acá atrás? Félix, ¿tienes espacio? Acá en el carro. ¿Félix, tienes espacio atrás? Ya, porque capaz que nos vayamos, ¿ven? Gracias. Nos podemos ir con el auto con Félix. Miren, ahí... Félix tiene un emprendimiento de... ¿Ven? De kayak y rafting por el río Blanco, que es el mismo río que nosotros veníamos. Vamos a ver si nos lleva, porque capaz que nos lleva hasta arriba, ya que andamos con la sorte. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Mucho gusto, Claudio. Mucho gusto también. ¿Usted es Félix? Sí, que soy Félix. A ver, démosle una vuertecita. Vamos a conocer a Félix. Hola, Félix. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Todo bien. ¿Cómo anda? ¿Y usted? Bien, bien, igual. Oiga, próxima temporada, rafting con usted. ¿Le tiene cara? Perfecto, maravilloso. ¿No es ya? Sí, pues va. ¿Hasta dónde nos va ya? ¿Hasta el cuarto para más parir? Unos 10 minutos caminando les voy a ahorrar. Ahorrar. Sí. Vamos nomás. Ya, vamos. Cámara apagada. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, Félix. Cuéntenos qué emprendimiento tiene. Bueno, mi nombre es Félix Vallejos. Soy oriundo de Ornoviren. Esta es mi oficina. Acá nosotros trabajamos en todo lo que es rafting, ¿no es cierto? En el río Blanco y también guías hacia la cascada del río Blanco. ¿Y la gente sabe, conoce o es una actividad que está recién empezando? Mira, nosotros llevamos alrededor de 7 años funcionando. Todavía Ornoviren es conocido como un lugar de paso, pero estamos trabajando para que esto ya sea un destino, ya un destino sólido. Bueno, por eso estamos acá. Eso, y se agradece también su visita a este lugar. ¿Algún datito para nuestro destino final? Nosotros vamos para la cascada. Ya, bueno, para la cascada van a llegar al refugio de Conaf. Y del refugio Conaf, ¿no es cierto? Tienen que caminar por un sendero que está súper bien indicado y van a llegar a las cascadas. Con harto cuidado nomás porque hay raíces en el camino y un poco de barro. ¿A cuánto estamos más o menos allá? De acá estamos a 10 minutos caminando. ¿Ya? Oiga, usted está con turistas, así que lo dejamos trabajar tranquilo para que vaya con sus turistas. No, tranqui, estoy. Gracias, muchas gracias por pegarnos la dentón. Muchas gracias a usted, ¿no? Muchachos. Estén muy bien. Gracias, que le vaya bien igualmente. Gracias. Que le vaya bien. Oiga, ¿y usted qué anda haciendo acá, su práctica profesional, vive en Ornopiren? ¿Cuál es su historia? ¿Dónde es? Eh, yo me llamo Apolín. Hace dos años que vivo acá en Chile y porque me enamoré de ese lugar, ¿no miren? Así que también es un paraíso acá. Así que ve, quede nomás y voy a estar viviendo. Ya, oye, Félix. Un buen ahondón nos va a ayudar. ¿Nos va a ayudar hasta arriba, en serio? Hasta arriba, sí. Vamos, Noah. Bueno, vamos a pegarle el aventón. Bueno, dicen que cuando uno obra bien, cosas buenas pasan en el camino, ¿no? Exacto, sí. Qué mejor así, ¿no? Oiga, ¿por qué no nos aprovecha un poco de contar un poco qué se puede hacer dentro de este parque nacional? No, sí. Lo de los... Hay que moverle la ruedita. Lo de los precios, los dos precios que hay que cruzar. Eso tiene que cambiar. Estoy bien, yo, ¿no? ¿Cierto? Sí, tiene que cambiar. De una lucha que llevamos alrededor de... Bueno, desde el 2017, cuando... Esto era de la fundación de Dagras Tompkins Conservation, ¿ya? Y en el 2017, como... ¿Esto era parque, entonces, del territorio Tompkins? Pertenecía como al parque Pumalín. Claro. ¿Ya? Todo este lado. Pero este lado específico del Valle Cholila fue donado a CONAF en el 2017 para ser parte del Parque Nacional Ornó Pirel. Y hoy en día, nosotros, desde ese tiempo, nosotros estamos peleando por este acceso, que sea libre. Que sea un corredor, ¿no? Exacto. Tiene que haber un corredor. Exacto. Este es el mejor acceso que tiene el Parque Nacional Ornó Pirel. Y es lindo, aparte, porque miren las montañas arriba. El Valle Cholila es... ¿Ese se llama Valle Cholila? Acá estamos en el Valle Cholila. Esa es la cordillera Cholila o la cordillera del Río Blanco. A ver, ¿dí qué mostraré? La que está allá, ¿eh? Esa es el gigante de Ornó Pirel. ¿Uno se puede bañar en la cascada? No está permitido porque, como es Parque Nacional, ya, las actividades tienen que ser resguardadas. Y como no hay salvavidas en el lugar y todo, no permiten. Oye, déjenme decirle que los turistas se quedaron más atrás y Félix, de buena onda, nos está llevando hasta la entrada del Parque Nacional, porque todavía seguimos en el periodo privado. Exacto. Y aquí está la entrada del Parque Nacional de Ornó Pirel. Y de eso se trata el programa, de ir conociendo realidad y emprendedores turísticos. Así que vamos para adelante, ¿no? ¿No es cierto? Exacto. Hay que darle para adelante. Darle para adelante. Ya, chicos. Acá, hasta acá lo queijo. Oye. Ya. Así que, ¿todo bien? Éxito. Gracias. Disfruten. El sendero está súper hermoso. Gracias, de verdad. Ya, prohibido traer mascotas. Oye, Félix, son buena onda, ¿ah? Claro, eran dos predios. El primer predio, donde pagamos los 2.500 pesos. Segundo predio y tercer predio, miren. Bueno, República de Chile, Parque Nacional Ornó Pirel. Ya, vamos a bajarnos, por lo menos para tomar un poquito de agua, ¿no es cierto? Vamos a la cascada del Río Blanco, en la Ruta de la Patagonia. ¡Vamos! Fundado en octubre de 1988, el Parque Nacional Ornó Pirel forma parte de la Reserva de la Biósfera Bosques Templados Lluviosos de los Andes Australes. Este asombroso destino se distingue por su belleza desconocida y su naturaleza salvaje. Cuenta con una extensión de casi 50.000 hectáreas, donde 9.000 de ellas son de alerces milenarios. Preservados de manera íntegra en el corazón del bosque. Miren qué lindo. Miren esa montaña. La verdad es que ojalá Dios quiera más información sobre este parque, no la hay. Imagínense que para llegar hasta acá tuvimos que cruzar dos precios privados. Y recién llegamos a este muy lindo cartel que está, si se fijan, relativamente nuevo. La República de Chile, es uno de los nombres más lindos del mundo, ¿no es cierto? Parque Nacional Ornó Pirel les da la bienvenida. Corporación Nacional Forestal, Región de los Lagos. CONAF Chile. Parques Nacionales. Miren allá qué lindo. Miren esa caída de agua. Allá vamos. Esa caída de agua alimenta al Río Blanco. En un anfiteatro espectacular. Y estamos emocionados. Porque estamos en un lugar lindo. Nuestra intención, al ser embajadores de CONAF, es justamente dar a conocer nuestros parques nacionales. Y orgulloso levantamos la bandera de CONAF. Porque necesitan ayuda. ¿Vamos a la caída de agua? Oye, les doy un ratito, traigan repelente. Me pareciera que estuera bailando reggaetón. ¿Cómo le pone tal? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Parece bailando tecno, ¿o no? Javi, usted queda acá. ¿Siempre hay... En verano siempre hay tábano. ¿En verano siempre hay tábano? Siempre hay tábano. ¿Y tan así? Sí. ¿Los repelentes sirven para los tábanos? No. ¿No sirven? ¿Y cuál es el remedio para el tábano? No usar ropa negra. Y todo su ropa negra. Información importante. ¿Cómo protegerse de los tábanos? ¿Cómo protegerse de los tábanos? Ropa clara siempre. Y la más importante para protegerse de los insectos voladores o ya sea de los arácnidos es mangas largas abajo y arriba y anchas. Entonces, ¿cuál es la idea? Que el zancudo, por ejemplo, si estuviera en el Amazonas, se pose acá y aunque quiera toparme, no me lleva. ¿Se fijan? Es por eso que en la ropa outdoor siempre me añoña. Así es como de camisa ancha, pantalones anchos. Bueno, dicho eso, vamos caminando. ¿Cuántos caminando para allá, Javi? Unas horas, cinco minutos. ¿Cinco minutitos? ¿Ya, vamos? Vamos. Nuestro plan es ir a la caída de agua para poder idealmente tirarnos el chapuzón o mojarnos en la cabeza o mirarla o sentarse, pero el bosque es... Magic Forest. Dará para tirarse el piquero, ¿no? ¿Qué dice usted? Sí. ¿Sí? Sí. Y otra que está acá, ¿no? Sí. No lo van a creer. Claro, esto no está para bañarse. O sea, de hecho... No, pues hay uno, no sé. Cien por ciento. ¡Cami! ¿Qué le parece a usted como... tener por cerquita este paraíso? Maravilloso, ¿por qué más le puedo decir? Somos privilegiados. Son privilegiados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Ya. Vamos a encontrar un rinconcito andevando. La Cascada del Río Blanco, también conocida como Cascada Cholila, son indiscutiblemente una maravilla de la zona que no debes perderte. Este destino se distingue por su acogedor paisaje, aguas turquesas llamativas, fuerza torrentosa y su doble cascada y su doble cascada. Todo esto en medio de un hermoso sendero de baja intensidad. De todas formas, te recomendamos vestir con ropa cómoda, llevar una botella de agua y fundamentalmente ser responsable con el entorno. Y por supuesto, volver con tu basura en tu mochila, por un turismo sin rastros. Este era justamente lo que nuestro cuerpo necesitaba. Cuando hablamos de naturaleza, mire el alcohíre ahí, de parques nacionales, Patagonia, aguas limpias. Y esas tres palabras, Patagonia, aguas limpias, tenemos que preservarlas, tenemos que hacer realidad el sueño de que esto perdure por la eternidad para siempre. Y cuando digo para siempre, no digo una metáfora. Digo, ojalá decenas y cientos de generaciones. Y que la naturaleza mande. Despedimos la cascada del río Blanco y nosotros seguimos recorriendo los lugares más lindos haciendo una guía turística de nuestra querida Patagonia chilena. Entonces, con esta imagen espectacular, nos vamos a tomar solcito, a secar y a seguir recorriendo esta maravillosa localidad llamada Horno Pineda. ¡Vamos! Ya, partimos. Hoy estamos felices. Les digo por qué. Estamos con los chores puestos, traje de baño. Hoy día vamos a hacer deporte. Vamos a hacer rafting. Está nuestro Subaru, el equipo de producción adelante, en el Subaru Cross Trek. Bueno, buen auto. Ya, vamos a hacer trekking. Vamos al río Blanco. Vamos a mostrar un emprendimiento local. Es algo que la verdad no lo teníamos mapeado. Salió en el camino. Vamos a hacer rafting en el río Blanco. Y mahuida, mahuidán, son cordilleras bajas. ¿Cordilleras bajas con color algo así? Sí, claro. Cuando cae el atardecer acá, ahora se puede apreciar un rato más, ¿no es cierto? Esto se va a quedar anaranjado todo. ¿Ya? Las cordilleras. Y esto era un fundo que se llamaba Colima Huidán. Oye, ¿esta postal es mi idea o está linda, linda? Hermosa. ¿Cómo se llama ese cerro, esa cordillera? Esa es la cordillera. Es conocida por dos nombres. Ya, cordillera del río Blanco o cordillera Cholila. Porque acá estamos insertos en el Valle de Cholila. ¿Ya? Entonces saliendo de Orno Pirenio comienza el Valle de Cholila. Exacto. Con estas dos entradas de acá. Exacto. Y aquí se forma un valle hacia adentro. Exacto. Que termina en esa roca, que eso debe ser el invierno, blanco, 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 ¿no? Todo lo que se ve sin vegetación hasta ahí llega la nieve. A la vista nuestra se puede ver, distinguir a la Lerces. Es como ese palito blanco que se ve ya hacia allá en las cordilleras. No sé si... Se ve, se ve, se ve, sí, se ve. Pero hasta ahí ya la Lerces y después entre Lerces y Lengas y después puras Lengas casi. Eso verde que se ve en las cordilleras es como más Lengas. Ya lo que está cerca de la nieve es más Lengas que otro arbusto. El Lerces es el árbol que puede vivir más años en el planeta. Es decir, el árbol más longevo del mundo. Un árbol milenario. Milenario. Puede ser 2.500, 3.000, hasta 4.000 años. Exacto. Bueno, como un detalle, acá en el Parque Nacional Ornopirena existe una data de un Lerces que tiene alrededor de 3.000 años. ¿3.000 años? 3.000 años, sí. ¿A dónde está ese Lerces? En el sector del lago Pintos Conchas, según las personas de Conaf, que es por el otro lado del valle. ¿Ya? Lo siento que acá nos separa el Cerro Ocho Camesa y al otro lado viene ese bosque de Alerces que son alrededor de 9.000 hectáreas de Alerces que están en conservación. ¿Dentro del Parque Nacional Ornopirena? Dentro del Parque Nacional. Lo leí, sale en la página web de conaf.cl para que lo miren. Son 9.000 hectáreas de conservación de Alerces. Oye, ¿vamos a ver el letrerito de la puertón? Vamos a ver el letrerito. Oye, Félix, ¿de qué se trata tu emprendimiento? Bueno, mi emprendimiento básicamente de rafting en este tiempo. ¿Ya? Nosotros igual hacemos todo tipo de expediciones durante el año. Oye, ¿usted se parece así como al Rafa Arané? ¿Le han dicho? Sí, sí, me lo han dicho. Sobre todo a las personas de Maeda. Sí, no, yo soy de Zarango. Pero se parece un poco al Rafa Arané, ¿eh? Así dicen, acá al menos. ¿Su señora Rubiecita? Sí. ¿Va a apellido vacareza? No. Bueno, este es mi emprendimiento. Ya lleva desde el año 2016 funcionando. En el 2017 ya nos dedicamos al rafting. Y ya este año nos comenzamos a dedicar también durante el año a las travesías. Este emprendimiento se ha levantado con el apoyo, primero que todo, de mi familia, mis papás, sin duda. Y aquí vamos creciendo. Ahora ya tenemos nuestra base. Estamos funcionando acá hace ya dos años, acá arriba. Y la idea es eso, potenciar esto, que ya Ornopiren no sea un lugar de paso, sino que sea un destino. Turístico de por sí. Y en el cual todos trabajemos de manera armónica. Bueno, en nuestro Instagram aparecemos como raftingornopiren. Se escribe arroa raftingornopiren y en Facebook colimahuidana aventuras. ¿Vamos entonces? ¿Vamos? Bueno. Vamos, vamos. Vamos a tirarnos en el río blanco con colimahuidana. Miren la gabaña, la casa. Una ciudad que se llama Angers. Félix, venga para acá, queremos saber, nosotros somos los escuderos del amor. No se conocieron en Francia, se conocieron en la Patagonia. Sí, acá mismo. En este mismo lugar. Sí. ¿Aquí en este mismo barrio? Ahí, por ahí, estaba Apolina arreglando sus cosas. ¿Era un camping? No, no. Estamos preparando nuestras cosas para ir al río. Ah, esto es... Y llegaron unos franceses que querían callequear también y entre ellos voy a Apolina. ¿Hace cuánto fue esto, más o menos? Dos años. Dos años juntos. Ya, yo usted era el instructor. Yo era el guía. Usted era el guía y usted era turista. Exacto. No, y que sube acogedor y cuando hicimos varios viajes, así nos conocimos. Y que tiene el corazón en la mano y eso es lo que para mí, en verdad, fue el mucho que como... El que la conquistó. Me enamoré. Qué linda historia, felicitaciones. Gracias. Permiso, ¿puedo saludar? ¿Cómo estamos? Su nombre? Gabriel. Don Gabriel, ¿su nombre? Benjamín. Don Benjamín. ¿Cuánto años tiene usted? ¿Cuánto años tiene usted? ¿Cuánto años tiene usted? ¿Cuánto años tiene usted? ¿Tres añitos? Sí. ¿Y ya está arriba del bote? Sí. Bien, bien. ¿Su nombre? Leonardo. Don Leonardo, mucho gusto. Claudio. Hola, ¿qué tal? Kevin, un gusto. ¿Cómo está Kevin? Mucho gusto. Ya, aquí tenemos los camarines. Camarín varones. A la vuelta está el camarín de dama. A ver, permiso. A nosotros nos gusta inspeccionar. Camarín. Y estos son los asientos de una camioneta. Exacto, del furgón escolar. ¿Sí? Sí, que era de mi hermana y los reciclamos y los trajimos para acá. Claro. ¿Ya? Acá están los trajes de neopreno, ya como les preguntamos las tallas antes. A cambiarse. Les pasamos los equipos, ¿no es cierto? Kevin les va a indicar cómo utilizar cada equipo. ¿Y aquí? A cambiarse después los camarines y estamos listos. Perfecto. ¿Y Kevin? Sí. ¿Con quién estás chateando el permiso? No, estoy viendo las tallas. A ver. Gracias. Hola. ¿Con ustedes? No, 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 no. Ya. Nada, primero un traje de neopreno, luego les voy a pasar unos botines también, luego un chaleco y un casco para cada uno, un remito y luego nos dirigimos al punto donde vamos a subir al furgón para trasladarles unos 5 o 6 kilómetros a la parte alta. Todo lo que vamos a subir en el furgón lo vamos a descender y vamos a finalizar a esta altura. Dentro del recorrido vamos a encontrar rápidos muy buenos, rápidos de clase 3, clase 4 algunos, ¿ok? Nos dejaron otra cosa. Muy, muy buenos. ¿Entretenido? Entretenido, familiar, comercial, ¿ok? Disponible para todo el mundo. Todo el mundo. Vamos, pongámosle. Buen botecito acá, ¿eh? Buen botecito. Ya, yo supongo, supongo, con la poca experiencia que tengo en esto, que todos los niños que vimos que están afuera de la casa son los kayakistas de salvataje, protección, de seguridad. Cuando uno va haciendo rafting y si alguien, mi Dios lo quiera, se cae al agua, si está en peligro, cualquier anomalía que pueda haber o percance, el rafting, el bote va arrodillado de kayaks, puros kayaks. No se pueden ir a rescatar a alguien, tirarle un remo. Ya, ¿vamos? Vamos arriba. Vamos. Vamos. Eso, vamos, con toda la energía nomás. Ya, vamos. Caluroso, ¿no? Gracias, don Diego. Chicos, me acompañan por acá. Primero vamos a ajustar todo el equipo. Ya. Empieza, ¿eh? Son cuatro clics. Perfecto. Vamos a bajar ahora. Ya, esto nos botó un temporal de un canelo y los peldaños son de luma. Bueno. Y ahí abajo tenemos que llegar. La aventura comienza desde acá. Yo voy a la cola. Un, dos. Tres. Un, dos, tres. Vamos, vamos. Ya, vamos al lobo. Vámonos. Vamos. Vamos. A la aventura. A la aventura. Vamos. Ya, chicos. Van a tomar posición. En el agua. Ya, tomen la T de los remos y van a seguir mis comandos. Vamos, adelante equipo. Vamos. Vamos. Vamos a tirar dos piquitos desde arriba. ¿Ven? Ven, ven. Ven acá. Ven acá. Ven. Ven acá. fútalo lo conocido que es por tener un río que es igual de lindo que esto y particularmente el río blanco ni yo lo tenía en la cabeza cuando salí de santiago a hacer el programa dio la casa si pueden tener lo que me dijo recién para mí este es un sueño cumplido poder remar y salir acá en el patio de mi casa todos los días o la mayor parte de mi vida acá en el horno piren ya invita la gente bueno invitamos no es cierto aquí con la polín los invitamos horno piren vengan de un destino horno piren y los invitamos cordialmente a nuestro emprendimiento que se llama colima huidana aventuras y escríbanos ya oye bueno como las palabras sobran nosotros seguimos recorriendo este maravilloso lugar hecho con mucho cariño por la mano de dios como lo es horno piren para llegar a este destino nos dirigimos hacia el noroeste por la ruta 7 conduciendo aproximadamente 10 kilómetros hacia el interior de la comuna de gualaiüe ya vamos a ir a las termas de pichicolo cuáles son las termas de pichicolo unas termas que no conocemos las solamente por foto bien lindas tipo termas del sol versión horno piren acá hay muchas las termas horno piren la ciudad de las termas un emprendimiento turístico que está un par de kilómetros saliendo de horno piren devolviéndose hacia puertomont poquito debe ser no más de 5 o 4 kilómetros llamado termas de pichicolo así es que seguimos descubriendo en la ruta de la patagonia dreams come true los sueños se vuelven realidad la guía turística y va en serio oye mi amigo déjame darte una vez qué lindo no porque esta suya sí señor su nombre mi nombre es guillermo guillermo y sueño portomontes claudio mucho gusto si vos claudito si te sigo venga buen estilo este si la mandamos a ser para poder disfrutar de la juventud si para disfrutar de la juventud estamos en esta etapa de la vida ya así que usted que le parece cuál es su nombre agustín agustín que le parece andar ahí con los con los abuelos autos me encanta porque a ver en sí lo paso bastante bien viajar por todas partes qué onda niño la más mira todos los fines de semana no te digo que nosotros estamos ya desocupados entonces todos los fines de semana oa que sea con donde sea la verdad que donde sea que usted ya me despido oye claudio un gusto saludarte yo siempre te vio por tu canal de youtube por los viajes que todos se recorren muchas gracias sí y todos los viajes que hacen cuando están en la tele que les vaya bien gracias igualmente felicitaciones por la onda esa es la onda gracias gracias miren la mansa onda hola paulina cómo le va bien gracias gracias por este año por atendernos no de que no hay problema un gusto conocerla nosotros estamos disponibles todos los días le decía yo a marco marco pura gente feliz saliendo si ah si pura buena vibra buena onda si definitivas termas creo que hacen bien las termas de la felicidad la voy a si si son varias si son son cinco pero divididas entre sectores como en el fondo para también dar una especie de tranquilidad por grupo y que se yo y también todas las diferencias de temperatura de que temperatura que temperatura más 33 hasta 40 grados si porque son naturales exploran directo entonces se puede 40 grados es una muy buena temperatura un saludo para toda la gente ¿de dónde? ¿de dónde? perdón vamos de la el sector Rolsketén Rolsketén ¿a dónde queda eso perdón? queda por la costa abajo por la costa ¿el circuito costero? sí hay una foto ahí con el artista sáquense una foto sáquense una foto ¿cuál es su nombre? Sandra 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 mucho gusto José Guinao José Guinao oiga Sandrita ¿vienen de Tadarica las termas? ay sí como siempre precioso ¿ah vienen siempre? sí por si nosotros vivimos acá por el lado costero en la famosa ruta costera exactamente la ruta costera de horno pire sí es decir que nos queda cerquita venemos siempre ¿y? muy buenísima dicen que hace bien para todos sí porque son termas medicinales sí es que son termas puras 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 ¿es como un tratamiento termal? es un tratamiento termal sí las termas son medicinales sí efectivamente tiene una importante composición mineral y que está bueno fueron declaradas fuentes curativas en marzo del año pasado estas sí pueden haber muchas termas pero fuentes curativas muy pocas y eso lo determina el que se hace y finalmente se entrega un decreto supremo dice pichicolo fuentes curativas sí ya pues vamos a conocer las termas te voy a mostrar primero para iniciar a ver para que veas el miren que interesante le permiso Pauli les voy a leer dice termas de pichicolo oye ornopiren sorprende ¿eh? sorprende me ha sorprendido sí termas de pichicolo certificación fuente curativa agua mineral termal por el minsal básicamente es como ir a una farmacia gratis y meterse todos los remedios por la piel ya vamos a caminar los 400 metros con la Pauli hasta llegar a las piscinas primero las vamos a conocer y después nos vamos a bañar exacto ¿vamos? vamos con un canelo el canelo el canelillo linda entradita tengo información de flora y fauna alerce sí oh majestic alerce esto en alerce juvenil 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 todas las especies que tenemos en el sendero se ven luma en algún momento del día o en algunas épocas han escuchado el término le pegaron un lumazo ¿no es cierto? ya eso es porque el árbol de luma el tronco es súper duro súper duro entonces se usaba antiguamente para pegar para azotar por ahí viene el término le pegaron un lumazo o ando con una luma del árbol homónimo del mismo nombre que se llama luma miren que interesante ah todas las la paula nos explica que todas las especies que vemos en la orilla del camino efectivamente se pueden ver o sea eventualmente ¿no es cierto? sí, sí y la guiña es un felino muy parecido al gato ¿se fijan? sí oye que lindo remolinera es un buen paseo esto con los nombres sí se hace es parte también se hace lindo educativo del servicio está incluido también este sendero que lo acomodamos como para ilustrarlo y mostrarles lo que existe aquí ¿esos son los camarines? sí bacano ¿no? claro entonces si yo vengo con mi mochila tum pan ¿tengo que traer el candadito Pauli? no, nosotros entregamos te lo entregan con la entrada ¿no es cierto? sí, se entrega con la entrada el candado y la llave chanc ¿qué hay que traer Pauli? traje de baño traje de baño traje de baño unas chalitas para para caminar porque como ves tratamos nosotros pero todo es madera igual sería importante para personas que de repente tienen un poquito más delicada la planta de los pies unas chalitas y una botella de agua siempre es importante hidratarse qué bueno esta es como más para niños y es más bajita y tiene menos temperatura 33 grados aproximados en temperatura ah, pero es súper verde no, mancillita claro, son de madera o sea, son de madera sí esta aproximadamente 40 grados de temperatura es una de las más calientes ¿esta? sí oye, perdón solamente para contextualizar cierran a las 6 y son pasados a las 6 ¿sí o no? sí es por eso que no hay nadie ahora esto tiene una capacidad de carga sí o sea, esto está lleno me imagino porque llega hasta ahí ¿no es cierto? sí, esa es la última claro, esto tiene una capacidad de carga que son 80 80 personas 80 personas cómodamente estas no son aguas calientes para venir a o sea, por supuesto que sí para venir a chapotear estas son aguas calientes eh, medicinales donde nos encontramos yo cemento acá lo encuentro que no va no va no va no va oiga ya pues me puedo tirar un chapoteo señor hay agüita eso puede ser las aguas termales las aguas termales datan de hace 2000 años antes de Cristo ofrecen beneficios como la mejora del sistema inmunológico tienen efectos relajantes en la mente aumentan la producción de endorfinas y regulan las funciones glandulares estos son sólo algunos de los múltiples beneficios que ofrecen es increíble pero hay gente que hace turismo de aguas medicinales se los digo porque nosotros lo hacemos en Masai Travel y la gente pregunta por las termas de Cleopatra que básicamente son las mismas termas que estas o sea son aguas medicinales a lo que voy es que muchas veces nos esforzamos por llegar lo más lejos posible por llegar a las termas medicinales de la de Cleopatra, Pamucale, Turquía hay que detenerse, hay que respirar hay que mirar que uno tiene alrededor un chucao no tienen que cruzar el mundo quizás para buscar aguas para curarse tal vez tengan que venir a las termas de Pichagua seguimos recorriendo la Patagonia en la guía turística de Chic la ruta de la Patagonia va a la guapa concluimos nuestra primera experiencia en Horno Piren con una grata sorpresa descubrimos por primera vez sus importantes destinos turísticos que por su ubicación estratégica menudo pasan desapercibidos ahora que conocimos sus encantos los invitamos a visitar esta hermosa comuna y sus alrededores nos despedimos por hoy esperando encontrarnos la próxima semana en la guía turística de Chile la ruta de la Patagonia en el próximo capítulo de la ruta de la Patagonia ya partimos navegando miren que lindo el efecto espejo en el agua las ven ¿no cierto? pueden ser toninas ¿no cierto? parece otro país los vestigios de un volcán miren los árboles vos yo pensé que nos iba a costar más mostrarles en buen chileno las coas que dejó el volcán acá llega a ser sobrecogedora si se fijan estamos en el borde del cráter y toda la hilera, 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 hilera de este cerro ¿no cierto? es el borde del cráter no, a mi me parece fantástico y real, muy lindo y de otro planeta Javi estudió en el liceo en Centenario Materia estudió técnico en turismo ¿estoy bien? o sea ¿usted quiere dedicarse a trabajar en turismo? no ¿ustedes saben alguno por casualidad lo que significa colima guidán? no ¿usted fue dj? ¿yo? no, 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 para nada ¡ah, no, no! ¡jajajajaja! ¡jajajajajajaja! ¡jajajajajaja! Increíble ¿no? ¿Se fijan? Listo A ver, vinimos Vinimos en busca de una cima y nos vamos con mucho más Con mucho más Miren lo que es esto ¿Lo ven? ¿No es cierto? ¡Estamos llegando al cielo!